Aquí no queda nadie, y sin embargo, la muerte sigue siendo un tabú. Excepto para Claudia. Ella ha sido la primera mujer tanatopractora de España y ha convertido la buena muerte en una forma de vida, en su forma de vida. Pero un tanatorio es también una empresa, un negocio rentable, muy rentable, hasta que empiezan a sucederse extrañas muertes.